¿Qué pasa a la gente? La gente joven sufre más todavía, creo. Porque son más sensibles, pues. Ya después, ya cuando tienes cierta edad, te da igual, ya. Me voy a sufrir por eso. Me voy a sufrir por eso. O sea, nada. Pero cuando eres un baby todavía, ilusionado, porque, pucha, te vas a hacer caso. Y te pasa esto, juacito, pucha, qué triste. No importa a mí, no te preocupes. No te preocupes. Todo bien, todo bien, todo bien. Vas a ver que esto lo vas a superar. Mucha fuerza desde acá, criatura de Dios. No sufres, no sufres. Además, míralo desde el lado positivo. Siempre hay un lado positivo. No se sufre por un ser humano, se sufre por un ovni. Oye, ahora sí, ya. Ahora sí, ya demasiado. Ya deja de estar consumiendo tanta tontería, ya. Criatura, por favor, ya. Te acepto. Poquito, pero ya tanto. Ya no, no te pases. Ya no abuses, ya. Eso ya es ya. Abuso, ya. Adri, por favor. Te pases, chiquita. Te pases. Bien, Gretor, vamos a empezar entonces. Ah, te juro que me muero de sueño. Profe. Dime mamá. Tengo una pregunta, pero es un poco personal para usted. ¿Puedo hacer tú? Hazla, hazla. Sin comentario, profe, sin comentario. La respuesta es. La respuesta es. Sí. No, la verdad que no. Yo creo que yo soy, yo siempre he sido de la idea de que estudies donde estudies. Siempre te he dicho abiertamente, creo que no es un secreto para nadie, yo pienso así. Estudies donde estudies, igual el logro, el sacrificio, el trabajo. Pero responde. Estudio. Profe. Para ayudarte un poquito, pero la decisión es netamente. Sí, netamente. Sí, ya, ya viene la tesis, ya, ya viene la tesis, ya. Soy de biotecnología, soy de la carrera de biotecnología, así que por ahí tienes interés de entrar a la carrera de biología y dedicarte a la biotecnología. Bueno, en realidad, uno cuando va a postular no sabe a qué va a dedicarse. Eso lo vas a descubrir en el camino. Sí, yo cuando postulé, a mí me llamaba mucho la atención la parte de fauna, por ejemplo. Hasta ahora, me encantan mucho los animales, la fauna, me encanta mucho la fauna. Mi intención era esa, dedicarme a ser un ecólogo. Pero ya en la universidad descubrí otra nueva pasión, que es dedicarme al laboratorio. Y me encanta mucho la vida laboratorio también. Me encanta mucho la parte de análisis de bacterias, de hongos, de genes, de manipulación genética, de biología molecular. Es uno muy apasionante. También descubrí otra pasión, que me encanta enseñar también. Me encanta mucho la parte de dedicar clases. Entonces, a mí me diviertes, es mi relajo, es mi manera de devotar el estrés tanto. A mí me gusta, me gusta mucho. Entonces, vas descubriendo cosas que te van gustando con el tiempo. Vas descubriendo cosas que te van, no se puede. Bueno, sí se puede, pero ¿para qué? Una pamela es suficiente. ¿Para qué? Entonces, vas descubriendo cosas que te van a ir gustando con el camino. Y eso va a poder orientarte. De repente tú ingresas con una mentalidad, pero es lo que pasa. Ahora, biología no es una carrera muy sencilla. Sí, biología es una carrera bastante complicada. Necesita mucho esfuerzo, demasiado esfuerzo. No sé si en algún momento tú has dormido de pie. O sea, yo he llegado al extremo de dormirme realmente de pie, parado. Porque estaba tan cansado, tan muerto, tan agotado de tanto estudiar. Nunca había estudiado en mi vida tanto como estoy estudiando hasta ahora. La Universidad Valería te va a sacar la mugre, criatura. Créeme, te va a sacar la mugre. Te va a hacer sufrir porque te van a meter un montón de cosas que tienes que aprender. Y mucha gente sufre, ¿ah? Créeme. Más uso, se ve profe, no más uso. Criatura, te estoy diciendo la verdad. Este ciclo, por ejemplo, conversaba con un alumnito, así como tú has sido mi alumno que ya ingresó, que no puede, no puede comer ritmo. Está al borde prácticamente del suicidio. Está al borde de dejar todo porque no puede, no soporta el ritmo del trabajo. Está tan estresado. Lo veo bien chévere, su foto saliendo. Está tan estresado, está tan estresado que quiere dejar la universidad porque cree que eso no es para él, que cree que no ha nacido para ser un universitario. En serio, y el estrés es fuerte. Y me he puesto yo a investigar con otros amigos, alumnos, amigas, etcétera. Y sí, hay gente que realmente se estresa demasiado y eso los perjudica hasta en su salud. Yo no lo sentí tanto así, pero por ejemplo, te contaré, no sé si te he contado esto, bueno, algunos de ustedes. Que por ejemplo, cuando yo estaba en mi primer ciclo, a mí me, se me paralizó la cara de destreza. Se me paralizó la mitad de la cara. Yo tenía la cara caída. La mitad de mi cara estaba, o sea, no funcionaba la mitad de mi cara. Literalmente, o sea, no te estoy domeando, no te suenean. Claro que sí, porque el estrés es muy fuerte. El estrés es muy fuerte. Y yo, bueno, particularmente soy una persona muy competitiva. Entonces, no me gusta sacarme 11 o 12. Yo siempre trato de dar lo mejor de mí. Cuando se trata de estudiar, yo soy muy picón. Cuando me tratas, soy muy picón, muy picón. Llegar al punto en el cual yo me quedaba hasta muy tarde, estudiando, me quedaba hasta muy, muy tarde, me amanecía. Y eso hacía que yo me quedase dormido. Cuando me levantaba, no desayunaba. Y estaba así, o sea, mi rutina era muy estresante. No comía bien, no me alimentaba bien, dormía mal. Y al final, en un momento o otro, no aguanto más. Y dijo, pucha, ya, aquí nomás se te va a paralizar la cara. Y ahí queda. No es tampoco tan sencilla. Yo estaba tomando, justo estaba, salía de un examen de matemática básica en mi primer ciclo. Después de mi examen, me fui a almorzar. Me recuerdo que estaba almorzando con unos amigos. Y tomo mi agua, como todos tomamos nuestro refresco. Y empiezo a sentir que el agua se me cae por la boca. El agua se me cae por acá. Sí, empiezo, tomo mi agua, pero todo eso te va, te va, te va generando tanto estrés, tanta, tanta carga emocional, que tu cuerpo termina reaccionando, terminas enfermando. Y eso puede pasar. Ten cuidado con eso en la universidad. Si es cierto, es muy buena, te va a exigir mucho, pero también tienes que tener un balance. No te puedes ir extremos. Y en mi caso sí pasaba eso. Menos mal no llegó a mayores. Se solucionó. Y de ahí aprendí a manejar un poco más la situación. A veces cuando estaba muy intencionado, hacía deporte, jugaba pelota, escuchaba música, o de repente me ponía a bailar. No sé, tratar de relajarme un poco también. Siempre es bueno relajarse. No en exceso, porque también hay gente que se va al extremo, pero siempre es bueno relajarse muy bien. Sí, todo, todo en medida, ¿no? Todo medido, ¿viste? Si tú estás yendo a la agraria, ya te voy advirtiendo, la agraria es una universidad muy exigente, muy exigente. Vas a encontrar profesores muy buenos, gente que ha estudiado un doctorado en Japón, en Estados Unidos, en Brasil, en Alemania. Hay gente muy preparada en la agraria. Y que van a ser tus profesores. Yo tengo el orgullo de tener profesores muy buenos, los que han hecho maestrías en países que tienen la ciencia mucho más avanzada. Que han hecho, han visto cosas que yo no he visto en mi vida y que de repente ni voy a ver. Porque la tecnología aquí no está tan avanzada. Hay muy buenos profesores en la universidad. Pero también hay malos, como en todo sitio. Tienes que saber aprovechar todo eso. Las oportunidades que te va a dar la agraria están ahí, para ti. Oye, ¿sabes qué chapa? Ahí está. ¿Quieres esto? Ahí está. Toma, sírvete. Esto es para ti. Esto es para ti. Entonces, va a depender mucho de si la persona es muy, 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 muy mosca, muy viva, muy no sé cuál es la palabra, para muy, se me fue el término, muy, y que captas las oportunidades rápidamente. ¿Me entiendes? Que vas a captar rápido las oportunidades y que vas a aprovechar para ti. Porque hay gente que va a ver la oportunidad y la va a dejar pasar. La va a dejar pasar, créeme. ¿Por qué te vas a distraer? ¿Por qué te vas a poner mucosada? ¿Por qué te enamoraste? ¿Por qué te quieres chupar? ¿Por qué te gustan los viernes? ¿Quieres ir a...? No digo que no lo hagas, pero también hay que tener un balance en eso. La universidad te va a dar oportunidades. La persona que está mejor preparada va a aprovechar esas oportunidades. Las personas que no están preparadas, no, lamentablemente no. La vida es así. La vida es así. Oye, ¿sabes qué? Aquí hay una beca para que te vayas a Brasil. ¿Ok? Y se presentan 50 personas para esa beca en Brasil. No se le van a dar a los 50. No hay forma. Se pueden ir dos, por ejemplo. Se pueden ir dos. Entonces, las personas que se van a ir son las personas que están mejor preparadas. Y cuando digo mejor preparadas, no me refiero solo a notas, ¿ah? Por si acaso. Me refiero a todo. Tienes que ser bueno en todo. No se trata de ser tampoco un ratón de biblioteca. Tampoco se trata de eso. De nada te sirve ser un ratón de biblioteca si al final no tienes una red de contactos. Si al final no te conoce nadie. Nadie te conoce. Tú puedes saber tener notones 20, 20, 20, pero nadie te conoce. Cuando tú egreses de la universidad, tus oportunidades no van a ser las mejores. ¿Me entiendes? Las oportunidades van a estar ahí. Tienes que ser mejor preparada académicamente, emocionalmente. Tienes que saber idiomas. Esa es una ventaja enorme, por ejemplo. Los idiomas son muy importantes. Si por ahora tú ya tienes idiomas, tú ya sabes inglés, sabes alemán, sabes cualquier idioma. Te echo a lo que quieras. Uy, créeme que tienes una gran ventaja frente a los demás. Los demás probablemente no tengan el idioma que tú tienes. Y ya tú estás un poquito más arriba, ¿me entiendes? De repente tú eres una persona muy, muy, muy hiperactiva, muy proactiva. Ese es otro detalle. La proactividad es muy buena. Por eso te... ¿Por qué crees que yo siempre te estoy preguntando? ¿Por qué crees que yo te estoy diciendo, oye, ¿qué sabes de esto? ¿O qué opinas del enlace? Y a veces no me respondes. Te estoy preguntando porque quiero que eso se vaya soltando. Quiero que eso se vaya soltando. Porque la gente que más participa, al final de cuentas, es la gente que más se va a hacer conocida. En clase, en una clase universitaria, por ejemplo, si un profesor pregunta algo y tú no dices nada, estás dejando pasar una oportunidad valiosa. ¿Qué oportunidad? De que te conocen, de que te valoren, de que te respeten por lo que tú sabes, por lo que tú tienes en la cabeza. ¿Entiendes? En la universidad es así. Si tú no dices nada, te pasas todo el sitio con la cámara apagada, ahora que es virtual, con la cámara apagada. Nunca dijiste nada en la clase. Te limitas a decir, gracias, profe. Buenos días, profe. Hasta mañana, profe. Buenos días, profe. Gracias, profe. Y así todos los días. Nadie te conoce. Nadie te conoce. Esto pasa acá ahora. A muchos de ustedes ni los conozco. Ni los conozco. En la universidad pasa igual. En la universidad pasa igual. Pero en la universidad es peor. Porque ya te estás codeando con tus colegas de trabajo. Y te estás codeando con los profesores que probablemente más adelante iban a ser colegas tuyos. ¿Entiendes? Las personas que tienen mayor red de contactos. Y obviamente también la mejor capacidad. Se trata de que todo el mundo te conozca por jueguero, por tonero y nada más. Pero no. Tienes que ser buenos. Pero también tienes que conocerte. ¿Entiendes? Entonces, todo eso suma. Todo eso suma. Trata siempre de meterte en cualquier cosa. Mucha gente ingresa y cree que la universidad es la típica universidad americana. Donde todos los viernes se va a chupar, se va a toñar, se va a jodear. Y bueno, hay reuniones. Salen en las películas las casas, las casas de las universidades, las hermandades, donde hacen un montón de juerga y todo es diversión. No, es así la universidad. Sí, claro, nos divertimos como cualquiera, nos encanta divertirnos como cualquiera, pero también estudiamos, estudiamos. Pero si tú estás entrando a la universidad con esa mentalidad de decir, pucha, mi primer ciclo la voy a romper, voy a juerguearme hasta donde más no pueda. Estás malo, estás malo, estás malo. Tú tienes que entrar a tu primer ciclo con la mentalidad de decir, oye, no solo voy a estudiar, sino voy a también buscar otras oportunidades. Por ejemplo, puedo chambear. Por ejemplo, o por ejemplo, puedo ir a ayudar a algún profe en algún laboratorio. Profe, lo puedo ayudar, me interesa lo que usted está haciendo, lo puedo ayudar. Te va a mirar y se va a reír en tu cara porque eres un mocoso de primer ciclo. Pero ya te está conociendo y ya te va a tomar en cuenta, ¿me entiendes? Te mandará a barrer el laboratorio. ¿Ya qué importa? Pero ya estás empezando. Y estás iniciando tu carrera y estás en un paso adelante de los demás que solo se están dedicando a estudiar. Tienes que ser muy proactivo. No el monse, no el aburrido, no el que no dice nada. No, deja de ser así. Métete en todo, participe en todo lo que puedas. Eso va a hacer que al final te vayas formando. Hay muchos círculos de investigación en la universidad. Un montón. De todo, de todo, hay de todo. Todas las carreras tienen sus propios círculos de investigación. Y cuando tú eres cachimbo, te van a invitar. Porque la idea del círculo de investigación es que se mantenga en el tiempo. Y como entenderás, nosotros los viejitos ya estamos egresando. Tiene que entrar gente nueva a refrescar eso. Te van a invitar. Te van a invitar. Oye, ¿sabes qué? Lucila, por favor, no sé si quieres participar, quieres ayudar. Nosotros somos el círculo de investigación de la madera, o de los bosques secos, o del vino, o del queso, o estudiamos plantas, no sé, o de los murciélagos. En biología, por ejemplo, hay un círculo que estudia murciélagos, el círculo de botánica, por ejemplo. Pero, ¿quieres participar? ¿Te quieres unir a nosotros? ¿Estás invitada? Nos reunimos tales días y hacemos estos proyectos de investigación. Si tú dejas pasar esas oportunidades y no eres una persona productiva, no vas a aprender tanto. Vas a aprender lo que los profes te digan. Nada más. Ya no iba a quedar. No se trata de eso. Tienes que relacionarte con gente de sitios mayores. Tienes que estar más activo, más participar en todo lo que puedas. Y en algún momento de tu carrera, cuando ya estés en segundo, tercer, cuarto, quinto ciclo, ya vas a poder presentar tus propios proyectos de investigación. ¿Entiendes? Ya es un plus. Es un plus. Recuerda que la Universidad Agraria es una universidad que se dedica por investigar. Estamos dentro del ranking de las universidades a nivel nacional, justamente porque somos una universidad que investiga. Hay mucha investigación buena en la Universidad Agraria. En otras universidades también hay. La Cayetano investiga, hermoso. La Católica investiga, precioso. La San Marcos también. La Agraria también tiene lo suyo. Ese crecimiento de la Universidad Agraria está en ti. Tú eres el futuro cachimbo. Que va a entrar no con una mentalidad mediocre de aprobar con 10, con 11, con 12. O bueno, ya ves. Si vas a entrar con esa mentalidad ganadora, la vas a romper. Pero esa mentalidad ganadora no nace en la Universidad. Empieza acá en la Academia. Sea promedio, sea la meta, sea la agrociencia, sea rumbo, sea lo que sea. Eso nace en la Academia. Esas ganas de querer sobresalir. Esas ganas de querer ser el diferente, el distinto. Esas ganas de no conformarte con tener un 8, un 7, un 6. Sino rebelarte contra la nota que tienes y tratar de que esa nota mejore. Ahí nace. Si te estás acostumbrado a, bueno, ya, el otro ciclo con fe. No, bueno, no le entendí a este profe, pero ya, un ciclo más. No, no te conformes con eso. No seas mediocre. No seas mediocre. Te esperan grandes cosas, criatura. Pero, te esperan grandes cosas, créeme. Pero el que lo puede aprovechar, el que tiene la capacidad para hacerlo, lo va a hacer. Y el que no, simplemente, pues no. Simple. La vida es una competencia diaria. Competimos todos los días. Todos los días. Tú tienes que ser el mejor para que en esa competencia tú puedas sobresalir. ¿Me entiendes, no? ¿Me entiendes el mensaje? Espero que me hayas entendido. No sé por qué llegamos a esto. No sé por qué llegamos a esto. Gracias, profe. Me he animado. Listo, criatura de Dios. Espero que hayas entendido lo que te acabo de decir. Te deseo todo lo mejor. Tienes todo lo mejor para poder triunfar. Tienes todas las herramientas para poder ser lo mejor de lo mejor. Créeme, lo tienes. Lo tienes. Tú solo tienes que explotarlo. ¿Sí? Solo tienes que explotarlo. Bien, gentita. Vamos a empezar, entonces, nuestra clase el día de hoy. Profe, profe. Dime, mamá. Una última pregunta. Pero nada más, dígame sí o no. No la voy a dar, por favor. No, no es personal. No. Ya. Yo estaba, hace unos años atrás, haciendo una investigación. No, sobre las plantas de girasoles. Y sus propiedades de absorber metales pesados. Oh, qué bonito. Y, ya, profe. Y, entonces, quería saber si es que eso en realidad funciona porque lo dejé a medias. No lo llegué a terminar. ¿Por qué no funcionaría? Es que había desmotivación, profe. Era en colegio. ¿En tu cole? Sí, era algo como que más personal. O sea, una investigación fue parte de mí. Ya, está bien. Oye, mira, pocas personas tienen esa iniciativa de haber investigado algo y que permanezca. O sea, yo en el colegio hice jabón. Hice jabón de grasas de cerdo y ahí quedó. O sea, tú no, tú has hecho, tú tienes una idea un poquito más avanzada. Que todavía no la has explotado. Porque de repente te faltan los medios para hacerlo. Pero trata de recopilar la información. Lee bastante sobre eso. Y vas a ver que hay varias cosas que podrías aplicar a tu colegio. Hay muchas personas que han investigado en eso. Muchas personas han investigado en eso. Trata de leer. Es complejo porque muchas de las cosas están en inglés. Trata de leer. Y luego lo aplicas a lo que tú quieres hacer. Sí se puede. Claro que se puede. Sí se puede hacer. De hecho, hazlo. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Sería genial. Sería genial enterarme de acá unos años que nuestra amiga Yasmin ha logrado. aislar un nuevo compuesto de la semilla de girasol. Para poder descontaminar algo, por ejemplo. Para poder, para la... ¿Me dices que es para la absorción de metales pesados? Sí, es que lo que pasa es que era como que un proyecto que nos hubiera dejado en biología. Y lo que pasaba es que acá por donde yo vivo. Bueno, un poquito más lejano. Hay como que fábricas que botan al suelo metales pesados. Y pues yo comencé a hacer una investigación entre plantas. Pero pedí permiso a la fábrica para que me diera el ingreso y sacar un poco de muestras de tierra. Pero lo negaron. Y pues entonces, en ese mismo lugar, había como que un río que está como que muy contaminado. Y también una planta absorbe casi las mismas propiedades. Pero sería una planta de agua, ¿no? Para eso. Ya, lo que tú estás mencionando sí existe. Sí, sí, qué buena. En la universidad hay grupos de investigación que se dedican a eso. Claro, hay un círculo que se dedica a la biorremediación. Lo que tú estás haciendo tiene un nombre. Es biorremediación. Así se llama. A través de plantas, en este caso. Y hay, ya hay. Lo que tú estás queriendo aplicar está perfecto. Puedes seguir haciéndolo. Y investiga un poquito más. Trata de encontrar. Obviamente, todavía estás en un nivel polluelo. Todavía no. Todavía no estás en un nivel avanzado. Porque recién vas a ingresar y vas a conocer nuevas cosas. Pero tienes ahí tu idea. No vayas a dejar que esa idea se te muera. Ni que nadie te la quite. Si realmente te encanta, te gusta, te interesa esa idea. Estoy seguro que lo vas a desarrollar muy pronto cuando crees el domicilio. Muy pronto. En serio. En serio. En serio. Hazlo. Felicitaciones, criatura, por la idea que tú estás teniendo. En serio. Me alegra que tengas esa iniciativa de investigar. Felicitaciones. Pero no dejes que se mueran. ¿Sí? Lee, lee. Ahora, por lo de la admisión, quizás no tengas mucho tiempo. Pero en el tiempo que tengas, dale una leidita. A algunos papers. De repente, por ahí, puedo yo buscar algunos papers y compartírtelos. Y pasártelos para que les des una leida. ¿Cómo vas en el inglés? Más o menos, profe. O sea, sí he estudiado inglés, pero como que ya lo dejé un año. Y el vocabulario, algunas palabras. Voy a tratar de conseguir algunos papers. Papers se llaman a los artículos científicos. A nivel de la ciencia, tienen ese nombre. Todos los artículos científicos se publican y reciben el nombre de paper. Voy a buscar algunos papers por ahí, si es que puedo conseguir. Y a ver si te los paso para que les des una chequeada. Pero, ojo, no te vayas a distraer de tu primer objetivo que es ingresar. Y ahí de ahí, en el camino vas a poder hacerlo. ¿Ya? Muy bien, criatura. Ahora sí, me alegraste la tarde. Ya, profesor. Muy bien, mamá. Criatura de Dios. Entonces, vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Sorry por haberme robado un poco de tu tiempo, pero era algo que quería decir. Era algo que quería decir. Lucha, por favor, por tus sueños. No importa si parezcan complicados o no. Lo puedes lograr. Lo puedes lograr. Y suena a floro, ¿no? Parece que todo el mundo dice lo mismo. Lucha por tus sueños. Todo el mundo nos dice. Pero es cierto. Lo podemos lograr. Tenemos todo, todo para hacerlo. Criatura de Dios. Vamos a ver entonces el día de hoy tipos de reacciones. Las reacciones químicas, las reacciones químicas se clasifican. Ayer habíamos visto algunas características que era una reacción, la representación mediante su ecuación química. Y ahora vamos a clasificarlas. Vamos a ver cómo se clasifican algunas reacciones. No vamos a ver todas. No hay forma. Hay muchas reacciones, demasiadas. De hecho, hay reacciones tan bonitas que te vas a quedar maravillado. Pero vamos a ver nosotros los más conocidos, ¿te parece? La primera reacción vamos a ver, que vamos a ver es la reacción de síntesis. Voy a abreviar reacción con una R y una X. La reacción de síntesis es la reacción más sencilla. La reacción es de síntesis. Reciben el nombre también de adición. En algunos libritos lo vas a encontrar con la palabra de adición, de adicionarse. Reacciones de síntesis o adición. Ah, bueno, también tiene otros nombres. También le llamas reacción de composición o combinación. Tiene cuatro nombres. Adición, síntesis, composición o combinación. Tiene cuatro nombres. ¿A qué se refiere, criatura de Dios, esta primera reacción llamada reacción de síntesis? La reacción de síntesis se refiere a que sustancias sencillas, sustancias simples, sustancias sencillas, la bolita negra y la bolita blanca, van a unirse químicamente para formar un compuesto más complejo. Sustancias simples se unen para formar algo un poquito más complejo. Está sintetizando, está sumando estas dos para obtener un solo producto. Ahora, ojo que no son solo dos, ¿ah? Yo he puesto dos reactivos acá, pero no necesariamente son dos. Pueden haber más reactivos, pueden haber más, no son necesariamente. Esa es la primera reacción que vamos a ver. Ahora, esta reacción se caracteriza porque es una reacción que libera energía. Una de las características de la síntesis es que son reacciones que liberan energía. ¿Qué significa? Son exotérmicas, reciben el nombre de reacciones exotérmicas. Ahí tienes a las reacciones exotérmicas. Ahora, vamos a ver ejemplos entonces. ¿Qué ejemplos tienes para las reacciones de Sinti? ¡Uf! Hay un montón, criatura. Desde las más famosas, desde las más famosas, como por ejemplo, la síntesis de la Boisier, que es esta reacción química en la cual se da formación de agua. Esta reacción, fíjate cómo es. Sustancias sencillas, sencillitas, sencillitas, sencillitas. Se juntan para formar una sustancia más compleja. Esa es una síntesis. Esta síntesis es tan famosa, criatura, que hasta nombre propio tiene. Se le conoce como la síntesis de la Boisier. ¿Cuál es la característica entonces de una síntesis? Sustancias simples se unen para formar una sustancia más compleja. Un ejemplo más sería, por ejemplo, la formación de un anígrido o de un óxido en general. Por ejemplo, tienes aquí el hierro, que va a reaccionar con el oxígeno, se oxida tu hierro y tienes este compuesto. Sí, el óxido ferroso. Ya sabes, nomenclatura. Hemos hecho nomenclatura la semana pasada. Sí, ahí está. Entonces, estas dos sustancias simples se juntan para formar una más compleja. Una sustancia más compleja. Esa es una síntesis. Hasta ahí. ¿Me sigues? ¿Cómo estás? ¿Se entiende lo que te estoy diciendo sobre una reacción de síntesis? Sí. Ok. Muy bien, mamá. Perfecto. Vamos a la segunda. Oye, si hay una síntesis, también tiene que haber una descomposición. Si las sustancias se pueden juntar en una sola, a la sustancia compleja también la puedo romper en sustancias simples. O sea, hablamos de su reacción inversa. La reacción de descomposición. La reacción de descomposición es una reacción contraria a la que acabamos de ver. La descomposición, criaturita de Dios, es una sustancia compleja. Se va a fragmentar, va a reaccionar y me va a dar sustancias más simples. Lo contrario a lo que acabamos de ver. Ese es un segundo tipo de reacción. También tienen energía involucrada. Pero, oye, si la primera que vimos es exotérmica, o sea, libera energía, mejor lo coloco, no vaya a ser que no sepas que es exotérmica, por si hay alguna criatura inocente, libera energía a su entorno. Eso es ser exotérmica, libera energía. Esta descomposición es lo contrario. Para romper este enlace, tiene que haber consumo, absorción de energía. Las reacciones de descomposición, entonces, son reacciones que consumen energía, es decir, son endotérmicas. Son endotérmicas. Las reacciones de descomposición son endotérmicas. ¿Qué significa? Endotérmicas absorben energía. Ya no la liberan, no, 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 lo contrario. Absorben energía del medio. Necesitan, para poder llevarse a cabo estas reacciones, requieren energía. Tiene que tener energía. Ahora, escúchame algo más. Estas reacciones de descomposición son de varios tipos. Hay muchos tipos de reacción aquí. Muy bien, muy bien, Amelica. Hay varios tipos. Sí, por ejemplo, tienes. Pueden ser, entonces, estas reacciones. Estas reacciones pueden ser reacciones de pirólisis. ¿Qué es una pirólisis? Es una reacción de descomposición, pero particularmente la descomposición es por acción del calor. Tienes que darle calor para que la reacción se lleve a cabo. Oye, también hay reacciones de electrólisis. Seguramente que en algún momento has escuchado la palabra la electrólisis del agua, por ejemplo. Es también una descomposición, pero ya porque existe energía eléctrica, que está haciendo que esta reacción se lleve a cabo. Tenemos por acá también a la famosa fotólisis. La descomposición se va a dar, sí, sí, sí. Pero ahora porque hay una acción de la radiación solar. La radiación de onda corta también puede provocar una descomposición. Seguramente que has escuchado sobre la catálisis, que puede ser de dos tipos. Si usas enzima, por ejemplo, una enzima es un catalizador, también puede darse una descomposición. La glucosa se fermenta y libera CO2, por ejemplo. Alcohol, por ejemplo, en la fermentación alcohólica, la glucosa se está descomponiendo en sustancias más sencillas. En este caso, el alcohol. La glucosa tiene seis carbonos. El alcohol tiene dos. Mira, es una sustancia compuesta que se está convirtiendo en sustancias más simples. La catálisis, las fermentaciones también son un tipo de descomposición. Vamos a ver ejemplos clásicos. Dos ejemplos clásicos, ¿verdad? Los más clásicos. Los más clásicos. Ya. Bueno, este ejemplo casi siempre se coloca. Es una de las reacciones más usadas. El carbonato de calcio es una sustancia compleja que se puede fragmentar en sustancias más simples. En este caso, el óxido de calcio y el CO2. Mira, esta sustancia compleja se está convirtiendo en sustancias más simples. Gracias a la acción del calor. El triangulito representa energía calorífica. O sea, sería una pirrólisis en este caso, ¿no? Sería una pirrólisis en este caso. Ahí está. La pirrólisis, que es un ejemplo, es una de ellas, es un tipo de descomposición. Una sustancia simple, perdón, compleja, por acción del calor, se convierte en sustancias más simples. Seguramente que tú te has hecho tu heridita, o te mordió un perro, te mordió un gato, una rata, no sé, alguien te mordió, ¿sí? Y te has hecho una heridita en tu mano, entonces tu mami te cuida y te cura con agua oxigenada, ¿no? ¿Sí? Ya he visto que la agua oxigenada tiene un frasco ámbar, un frasco marrón, ¿sí? Tienes una oxigenada en casa seguramente, y te has percatado que el frasco en el que viene es un frasco oscuro, es un frasco marrón, no es un frasco transparente. ¿Por qué? Porque el agua, perdón, el peróxido de hidrógeno, el H2O2, es una sustancia bastante activa cuando le llega a la luz solar. Cuando la radiación del sol incide sobre ese peróxido, lo transforma y ya deja de tener ese efecto desinfectante. Entonces, ese es un ejemplo clásico, por ejemplo, de una fotólisis. El peróxido se degrada por acción de la luz en sustancias más simples. La radiación de onda corta actúa en esta reacción y el peróxido de hidrógeno se degrada en agua y oxígeno. Es por eso que para evitar la degradación, los frascos vienen en botella marrón para evitar el efecto de la luz. Hasta aquí, ¿todo gut? ¿Se me entiende? ¿Hasta acá, hasta acá, hasta acá? ¿Estás bien? Sí, profe. Sí, profe. Ya, mamá. Muy bien. Perfecto. Todo gut. Entonces, continuamos. Criatura de Dios. Ahora, son las dos. Falta, falta, falta. Falta un montón, criaturita. Tenemos ahora a la tercera. Esta de acá ya es una reacción que quizás te va a traer ciertos recuerdos. Porque es una reacción que te parece mucho a la vida real. Le has pasado al robotín nomás el otro día, pure robotín. ¿Sí? Se llama la reacción de desplazamiento. Lo desplaza, mano. Y seguramente que alguien ya ha pasado también. En algún momento estabas muy feliz, muy ilusionado con alguien. Y bueno, viene alguien y te desplaza. Esta es la famosa reacción de desplazamiento. Ahí está. Esa es la reacción de desplazamiento. ¿Cómo funciona la reacción de desplazamiento? Bueno, está un alumno como tú. ¿Qué fue eso? Está un alumno como tú. Unido a su pareja. Ahí estás tú, con tu flagra. ¿Sí? Eres tú, con tu flagra. Entonces, va a venir un elemento más reactivo que tú, más papacito. Ya no es como tú, un alumno de academia. No, este ya es molinero, es de la agraria. Y enseña química encima. Y enseña química. Es un alumno de la agraria y encima enseña química. ¿Qué va a pasar entonces? Va a desplazarte. Se va a desplazar. Se va a desplazar. Se va a desplazar. De tal manera que se va a quedar con tu pareja. Obvio, porque es molinero. Se va a unir entonces a esta sustancia. Mira, estás acá. Acá está. Lo estás brotando. Se está quedando con su parejita. Y él se va triste como robotín. Pobre robotín. Hasta canción le han sacado. No sé si han escuchado la canción de Don Omar. Malos, ¿no? Y ahí está entonces, criatura. Este elemento se va triste y solito a unirado. Obvio. Claro que sí, Macarena. Confirmo. ¿Las sustancias tendrían que pasar por cambios de temperatura o presión para descompanarse? Dice, sí, mamá, recuerda que dijimos el día de ayer en la clase, dijimos que para que las reacciones se lleven a cabo no son solo cuestión de mezclar sustancias. Tienen que alcanzar sus temperaturas y sus puntos de presión ideales para esa reacción. Cada reacción tiene una temperatura y una presión adecuada para que se lleve a cabo. Entonces, ahí está. Este es el ejemplo de una reacción de desplazamiento. ¿Verdad? No se da de cualquier manera. Tiene que ser un elemento muy reactivo. Muy reactivo. Muy, muy reactivo. Tiene que tener esa capacidad de poder desplazar al otro. Si no, no puede. ¿No? Si no, no puede. Si no, no puede. Profe, ¿y el otro elemento sería menos reactivo? Dime, mamá. El otro elemento que desplazaría el más reactivo sería... El otro elemento es menos reactivo. Efectivamente. Efectivamente. Si la situación sin de pieza, si aquí estuviese un molinero, ya en universitario, con su flaquita, con su enamorada, y este fuese un alumno de academia, no lo va a desplazar en la vida, pues porque no puede. ¿Y qué va a poder, pues, porque es menos reactivo? Sí existe el desplazamiento siempre y cuando él sea más reactivo que él. Si no, no funciona. Si no, no funciona. ¿Sí? Entonces, un ejemplo típico de este tipo de reacciones la tenemos, por ejemplo, en la liberación de gases. En la liberación de gases. Mira, criatura. Tienes por acá pequeña criatura de dios. Tienes aquí al metal. Un metal muy reactivo. Recuerda que los metales más reactivos son los del grupo 1A. El sodio, por ejemplo, es un metal del grupo 1A. Muy reactivo, es muy contrarreactivo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el agua reaccione con el sodio? Esto ya lo hemos visto en nomenclatura, ¿no? En la formación de bases, en la formación de hidróxidos. Bueno, estoy poniendo un ejemplo. El ejemplo de los hidróxidos. ¿Qué pasa? El sodio es tan reactivo que va a desplazar al hidrógeno. Y va a provocar que el hidrógeno se vaya. Entonces, le va a quedar el sodio que está agotando al hidrógeno y se está quedando con el oxígeno y con un hidrógeno. Formando una base. Formando una base. Y el hidrógeno solito, mismo robotín, se va triste como gas. Esta flechita hacia arriba significa liberación de gas. Se va como gas liberado. Ahí tienes un ejemplo típico de un desplazamiento. Desplazamiento simple. Me olvidé. Aquí hay que ponerle desplazamiento simple. Y hacer un desplazamiento simple. A ver, una más. Por ejemplo, tienes aquí el zinc, que es un metal más reactivo que el hidrógeno. ¿Qué va a pasar, criaturita? ¿Qué va a pasar? Como el zinc es más reactivo que el hidrógeno, va a desplazarlo, lo va a agotar. Oye, hidrógeno, estás perdiendo tu tiempo por acá. Déjame que yo me quedo con el cloro. Tú sigue nomás tu camino. Entonces, el zinc desplaza el hidrógeno y se queda con el cloro. Y el hidrógeno triste, muy triste, muy triste, se va como gas liberado. Esa es una reacción de desplazamiento simple. Vamos ahora a una de desplazamiento doble. Así como hay desplazamiento simple, también hay desplazamiento doble. O doble desplazamiento. Criatura de Dios, el desplazamiento doble tiene otro nombre. Sorpréndeme. ¿Cómo le llamas al desplazamiento doble? De hecho, tiene dos nombres. ¿Cómo se llama? Metátesis. 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 Tiene otro nombre más. Se le llama intercambio. Se le llama intercambio. Doble desplazamiento, desplazamiento doble. Metátesis o intercambio. Un ratito, por favor. Un ratito. 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 esta reacción se caracteriza me acabo de ver una pregunta solo se da con metales el desplazamiento no necesariamente porque cloro 2 ah el zinc trabaja con más 2 no te olvides ojo que acá falta balancear de repente te estás percatando porque acá hay 2 cloros y acá solo hay 1 no, no tiene sentido todavía no estoy entrando al tema de balance falta balancear todas las reacciones que he escrito no me he percatado en el balance ok, todavía no todavía no me he percatado en el balance ¿cómo se distigue cuál elemento es el más reactivo? normalmente entre los metales mientras más hacia acá y más hacia abajo estés ese metal es más reactivo y en no metales mientras más a la derecha y más hacia arriba estés tienes mayor carácter no metálico en este caso el flúor es el elemento más reactivo el flúor le gana el cloro el cloro le gana le gana el bromo el bromo le gana el yodo y el yodo le gana la estata por ejemplo entonces tiene que ver con su ubicación metálica con su carácter no metálico o con su carácter metálico tiene que ver con eso no necesariamente son metales pueden ser también metales en la reacción de desplazamiento simple ¿sólo se puede liberar el hidrógeno o también otros elementos? no, no, no también otros elementos solo que estas son las más las más simples por eso estoy colocando esos ejemplos también pueden haber otros elementos no necesariamente es un hidrógeno es una de las más conocidas los más reactivos están a la izquierda si fuera un si fuera un no metal Ana si fuera un no metal los más reactivos están a la derecha si fueras un metal los más reactivos están a la izquierda dependiendo si eres metal o no metal no Malas no 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 Gracias. Ahora, ¿cómo es la reacción de desplazamiento doble o metátesis o intercambio? ¿Fácil? Acá ya participan compuestos de este tipo. Entre ellos va a haber un intercambio. Entonces, el compuesto negrito, el elemento negrito va a desplazarlo a él, pero él no se va a quedar atrás y también lo va a desplazar al mismo tiempo. O sea, entre ellos no es como acá, ¿no? Que él lo desplazaba a él y ahí quedaba. No, hay un desplazamiento mutuo. A eso le llamamos doble desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta bolita negrita va a botarlo a él y se va a quedar con la bolita morada. Y él lo va a botar a él y se va a quedar con la otra. Y están intercambiando. Ahora, en el desplazamiento doble hay varios tipos. Nosotros vamos a ver en el desplazamiento doble a dos, a la neutralización, que la hemos estudiado ayer en la formación de sales, no sé si lo recuerdas, y a la formación de precipitados. Un datito adicional es que estas reacciones son particularmente no redos. Las de desplazamiento doble son no redos. Y si no sabes qué significa no redos, tranquilo que vamos a conversarlo también. Vamos a hablar de reacciones redos un poquito más adelante. No te asustes. Tenemos entonces por acá a la reacción de neutralización. Lo vimos ayer, ¿ah? Lo vimos ayer, ¿no? Ácido más base, sal y agua. La neutralización es un tipo de desplazamiento doble. Pertenece a las reacciones de desplazamiento doble. Y se da entre un ácido y una base. Se da entre ácido y base. Por ejemplo, se me ocurre... Este ácido... Y esta base. Toma esa frase. No va a alcanzar las palabras. Tienes por acá, criaturita, a este ácido, el ácido carbónico. Ya sabes nomenclatura, ¿no? Ya estarás practicando nomenclatura. Nomenclatura, eres un experto nombrando compuestos, ¿verdad? Por favor, practica. Es importante nomenclatura. Tienes acá al ácido carbónico y al hidróxido de calcio. ¿Qué sucede? Bueno, lo que pasa es que el calcio va a desplazar al hidrógeno, pero el hidrógeno va a desplazar al calcio. Hay un intercambio entre ellos dos. Y eso va a provocar que el calcio se quede con el CO3 y se forme esta sal, el carbonato de calcio. Y el hidrógeno, al desplazar al calcio, se queda con el OH y eso va a formar agua. Las neutralizaciones, entonces, son reacciones de desplazamiento doble o metátesis. Ácido más base, sal y agua. Ahora, otro tipo de reacción es la formación de precipitado. El precipitado. El precipitado es muy importante, ¿ah? Muy importante es la formación de precipitado. ¿Qué es la formación de precipitado? No es la formación de un compuesto que es poco soluble en agua. Es tan poco soluble que en vez de disolverse como la sal de cocina en el agua, se va a ir al fondo del recipiente. Si tú echas sal a una taza de agua, por ejemplo, y la mueves, la sal se disuelve. Pero hay compuestos que se disuelven muy poco o prácticamente nada. Esos son compuestos insolubles o poco solubles que se van a ir al fondo del recipiente. Normalmente, estos precipitados tienen cierta coloración. Es muy importante por eso porque el color nos indica que hay una reacción. En la formación de precipitados, tienes algo parecido a esto. Hay varios, ¿ah? El más conocido es este. Tienes nitrato de potasio. Ya sabes, sales, ¿no? Y no, miento. Cloruro de potasio y nitrato de plata. La plata particularmente es uno de los elementos que forma precipitados porque se une bastante fuertemente a su anillo. Cuando tú hagas reaccionar estas dos sales, mira que esta es una sal aloidea, lo hemos visto ayer, y esta es una sal oxisal, lo hemos visto ayer también. Ya sabes eso, ¿no? Ya sabes. La plata va a desplazar al potasio y el potasio no se va a quedar atrás y va a desplazar a la plata, haciendo un doble desplazamiento. ¿Qué va a pasar entonces? Que el potasio se va a quedar con el NO3 formando el nitrato de potasio y la plata se queda con el cloruro formando el cloruro de plata. Particularmente, el cloruro de plata tiene una baja solubilidad en agua. Por lo tanto, se va a ir al fondo del recipiente formando un precipitado. Ahora, normalmente, las reacciones de precipitado requieren que los compuestos sean en medio acuoso. Deban estar en medio acuoso, mezclados con agua. Este de acá es un sólido que se va al fondo del recipiente. Presipita. Hasta aquí, criaturita. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Queja? ¿Sugerencia? Hasta aquí se entiende. Profe. Dime, mamá. El desplazamiento doble se da también en sustancias disueltas en agua, ¿no? O fase acuosa. Es que disueltas en agua significa fase acuosa. Es lo mismo lo que estás diciendo. Claro, sí. Sí, 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 es eso, profe. Pero, digo, hay desplazamiento doble, sí, ¿no? Sí, estos son desplazamientos dobles. Ay, pensé que era diferente. Aparte, no, no, no. Ajá. No, 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 no. Estos dos pertenecen al desplazamiento doble. Son un tipo de desplazamiento doble. Ya, profe, gracias. De nada, mamá. ¿Por qué tienes esa foto, Yasmin? ¿Eres fan del, del profe? No, profe, nada más lo puse para molestar. Para molestar, ¿no? Cómo te encanta molestar, ¿no? Para mí que es tu crush. No. Algo me dice que es tu crush. No lo sé, Rick. No, López. No te preocupes, que ya lo sabemos. Todo el salón lo sabe ahora. No, profe. Le voy a decir al profe, al profe de clima. ¿Puedo borrar, criatura de Dios, su sugar? Ah, mira, a su sugar. Profe, disculpe. Sí, papá, dímelo. ¿Qué dice al costado de intercambio en desplazamiento doble? Son no relox. Sí, disculpa, ya esto, quiero cambiar esto porque ya se ha hecho medio raro. Ah, ¿y qué significa redox? Disculpe. Ah, eso todavía no lo hemos mencionado. Tranquilo, ahorita lo vamos a mencionar. Ah, ya. Perfecto. Quédate con esta palabra. Pero ahorita vamos a hablar de eso. De hecho, esto es lo más importante del tema. Porque esto lo puedes leer y todo. Lo que más le importa es la parte redox. Todavía no hay agua. Profesor, no hay costadito para tomar el foco. Ah, perdóname, mamá, perdóname. Pásale, pásale. Pienso. Profesor, ¿por qué este precipitado la flechita va hacia abajo? Ah, porque, mira, a diferencia de la liberación de gases, cuando tú liberas el gas, el gas se va hacia arriba. ¿Sí? A eso me refiero. ¿Sí? A eso me refiero. Es un precipitado. Es un precipitado. Gracias, Jorge. De nada, criaturita. Profesor, el desplazamiento doble, a diferencia del desplazamiento simple, puede trabajar con metales no necesariamente muy reactivos, ¿no? O sea, con los que están en el 1A. ¿Sí? ¿Sí? Repítelo, por favor. Repítelo. El desplazamiento doble, en el desplazamiento doble no necesariamente se tiene que trabajar con metales muy reactivos. No, no, no. Acá, en el desplazamiento doble normalmente es un intercambio de iones, es un intercambio iónico. No estoy colocando la ecuación iónica acá. Sí, pero hay un intercambio iónico en el desplazamiento doble. No necesariamente es un metal más reactivo. Como son compuestos que pueden formar iones, cationes o aniones, simplemente es un intercambio entre ellos. Pero no hay un más reactivo que el otro. No es como en este caso. ¿Y en el simple necesariamente tienen que ser de grupo 1A? No, este no es el grupo 1A. El SIC no es el grupo 1A. En este caso no necesariamente... A que sean más reactivos, perdón. Solamente, claro. Él debe ser el más reactivo que nada. Eso sí. ¿Sí? Mamá, ¿me entiendes? Síguelo, mi profe. Gracias. Ya está. Puedo borrar entonces, ¿no? A ver, dame un ratito. Voy a tomar fotos veloz. No me digas que se va a morir mi celular. No me digas que se va a morir mi celular. No me digas que se va a morir mi celular. No me digas que se va a morir mi celular. Gracias. 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 Hacer ahora ya. Las reacciones también se pueden clasificar en función a la energía que absorben o liberan, es decir, a su contenido energético. Así que vamos a hablar de dos reacciones. Vamos a hablar de las reacciones que liberan energía, esas reacciones que tú usas, ¿no?, para preparar tus alimentos. Usas tú la energía liberada en las famosas combustiones. ¿Qué sería de nuestra vida, criatura de Dios, si no se hubiese descubierto el fuego y si no usásemos esta gran reacción química para poder preparar los alimentos? ¿Estaríamos comiendo crudo como los cavernícolas? ¿Estarías comiendo sin cocinar, no? Qué feo. Bueno, porque hay gente que le gusta cosas crudas, pero no, no. Bueno, más a mí no. A mí me gusta bien cocinar, bien, bien cocinar, bien, bien cocinar. Y este tipo de reacciones se conocen como exotérmicas. Vamos a empezar por la exotérmica, ¿ya? Vamos a empezar. Según entonces la energía que participa, tenemos a las exotérmicas y a las endotérmicas. Una reacción exotérmica, criatura de Dios, se caracteriza porque existe liberación de energía. Ah, espérate, antes de hacer... Espérate, 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 espérate. Antes de hacer esto, necesito que entiendas un concepto. No te vayas a asustar, ¿ah? Es un concepto que quizás es nuevo para ti. Sí, vamos a estudiar la entalpía. No te asustes, porque esto ya lo vas a ver. Es un concepto bastante interesante, pero que tiene una explicación un poquito fastidiosa. La vas a ver ya en la universidad. Nosotros vamos a tratar de simplificar las cosas para no marear de tanto. ¿Ok? La entalpía. ¿Qué es la entalpía? Es la energía que tiene un sistema. En este caso, una reacción química. Los reactantes, los reactantes en una reacción tienen su entalpía. ¿Ok? La entalpía, entonces, es el contenido energético. Es el contenido energético, la energía que tiene, en otras palabras, de un sistema, que puede ser un compuesto, un reactivo, ¿no? Es el contenido energético de un sistema a presión constante. Esa es la definición de entalpía. Tiene que ser a presión constante. Ahora, la entalpía, calcular la entalpía es complicado. Muy complicado. Ya en la universidad te van a enseñar cómo. Pero a nivel pre, no vamos a complicarnos mucho la vida. Vamos a hablar de la variación, el cambio. En una reacción química, criatura, hay un cambio energético. En algunos casos, ese cambio energético implica que la energía se libere. Y en otros casos, ese cambio energético implica que la energía sea absorbida por los reactantes. Eso significa que hay una variación en el contenido energético. Hay una variación de entalpía. Vamos a hablar entonces nosotros de la variación de entalpía. ¿Qué es la variación de entalpía? La variación de entalpía es el cambio energético que se da producto de una reacción química. Recuerda que las reacciones químicas involucran energía. Para que las reacciones químicas se lleven a cabo, tiene que haber energía. Y ese cambio en la energía se le llama variación de entalpía. Es la energía, es el cambio de energía. ¿Cómo varía la energía? ¿Se gana o se pierde? ¿Cómo varía la energía? Es el cambio de energía en una reacción química. A eso le llamamos variación de entalpía. ¿Cómo varía la entalpía de productos y de reactantes? Y justo esta es la fórmula, mis hermanos. La variación de entalpía la calculamos con la resta de la entalpía, la entalpía, la entalpía de productos menos la entalpía de reactantes o reaccionantes. Ahora, tranquilo, mi hermano. Tranquila, criatura. No vamos a aplicar esta fórmula. No es solamente lo estoy poniendo por cultura general. Porque ya cuando llegues a la universidad, ya vas a saber o te van a enseñar esto. Y tú ya sabes, ya, ¿no? A diferencia de tus amiguitos, tú ya vas a saber esto. Y ya, claro, estás siendo ya preparado para la universidad. No lo vamos a aplicar directamente en problemas de admisión. En preguntas de admisión, no sé. Pero tienes que saber. El cambio energético de una reacción química se calcula restando la energía que tienen los productos menos la energía que tienen los reactantes. No se trata solo de agregar o agarrar dos sustancias y que reaccionen. No. También se analizan las energías de una rama que se llama termoquímica. La famosa termoquímica. Ahora, en función de la variación de entalpía, analizando esta variación de entalpía, yo ahora sí, ahora sí puedo decir cuándo una reacción libera energía y cuándo una reacción absorbe. En función, entonces, de la variación de entalpía, en función de la variación de entalpía, analizando esta cosita de aquí, yo puedo saber si la reacción está consumiendo como Adriana. No, mentira. Está consumiendo energía o está liberando energía. ¿Sí? Recién analizando la variación de entalpía, yo puedo saber, entonces, si la energía libera, o perdón, si la reacción libera o consume energía. Y la citamos, entonces, a las reacciones. Criaturita. Vamos a tener a la reacción exotérmica. Analizando las entalpías, las variaciones de entalpías, entonces, clasificamos a las reacciones en exotérmica o en dot. ¿Cuándo decimos que una reacción es exotérmica? Cuando esta reacción, producto de la reacción, se libera energía al medio. Entonces, estas reacciones liberan energía a su entorno. Y el típico ejemplo es la combustión que hay en tu cocinita todos los días, ¿verdad? No sé quién prepara los alimentos en tu casa. Seguramente que tú eres la persona que cocina todos los días. Espero que sea así. Y te has percatado de que esa combustión libera una energía y esa energía es aprovechada para la cocción de los alimentos. liberan energía entonces al medio, a su entorno. A su entorno. ¿Qué características tiene una reacción exotérmica? ¿Cuál es la característica más importante? La variación de entalpía es negativa, es menor a cero. Y esto lo voy a enmarcar. ¿Cómo reconocer si una reacción es exotérmica o endotérmica? Voy a usar la variación de entalpía. Si la variación de entalpía es negativa, menor a cero, ah, bueno, te estás liberando. Te estás liberando. ¿Sí? ¿Por qué? Para que este número, esta expresión, para que delta de h sea un número negativo, ¿qué significa? Analízalo a partir de acá. Mira que la entalpía, la variación de entalpía es la resta de la energía que tienen los productos menos la energía que tienen los reactantes. ¿En qué casos esta resta va a ser negativa? ¿En qué casos esta resta va a ser menor a cero? Háblate. Cuando la entalpía de reactantes sea mayor que la de los productos, si tú restas un número a un número chiquito, le restas un número mayor, un número grande, esa resta va a ser un número negativo. Y efectivamente, una de las características de las reacciones exotérmicas es que la energía que tienen los productos es más chiquita, menor, que la energía que tienen los reactantes. Así que eso también lo voy a colocar por acá. La entalpía, la energía que tienen los productos es más chiquitita, es menor, que la entalpía de los reactantes. Y lo vamos a... Muy bien, Juancito. Y lo vamos a... Y lo vamos a poner en un ejemplo. Y lo vamos a poner en un ejemplo. Seguramente que tú has preparado tus alimentos con gas. Vamos a hacer combustionar el gas metano. ¿Tienes clase después de química? ¿Tienes otro curso después de química? ¿Tú qué es geometría? Geometría. Geometría. Muy bien, muy bien, criatura. Ah, por eso ha preparado su foto, mi amiga Yasmín. Eso lo explica. Entonces, criatura de Dios, entonces, mira, esta combustión, mira esta combustión. Voy a hacer combustionar al metano, que es un combustible, con el oxígeno que vendría a ser el concurente. Y se va... Si es una combustión completa, se va a formar una llama azulita. No te olvides que las combustiones van a provocar una llama. Se libera CO2 y además agua. Pero no es lo único que se libera. Se libera energía también. ¿Y qué energía se libera? Se liberan 213 kilocalorías por mol. Entonces, la reacción la tienes acá. Cada vez que veas lo siguiente... Cada vez que veas esto... Mira, ¿qué te están diciendo? ¿Qué significa este negativo? Este negativo significa que se está liberando. Recuerda que liberación de energía... en la liberación de energía la entalpía es negativa. Este menos significa que se está liberando 213 kilocalorías al medio, al entorno. Y con esta energía tú preparas tus alimentos. Ahora, ¿cómo lo podría encontrar de otra manera? Fíjate que es la energía que se está liberando. O sea, debe estar en los productos. Otra manera con la cual la puedes encontrar y esto a veces genera confusión. Atento a lo que te voy a decir. A veces la gente se bloquea un poquito con esto. Si te estoy diciendo que esa energía que va a liberarse debe aparecer en los productos. Estas dos maneras son equivalentes. O sea, es lo mismo si lo expresas así o lo expresas así. No voy a hacer que te confundas de esta manera. Oye, pero a mí me ha dicho mi profe que si es que la entalpía es negativa recién se debe liberar. Yo aquí veo que es positiva. Entonces, no se está liberando, se está consumiendo. No, 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 un ratito, criatura. Acá no te está hablando de la entalpía. No ves el símbolo, ¿no? No lo ves el símbolo. Acá te están diciendo que se ha producido CO2, se ha producido agua y además de yapa se están liberando. Por eso está en los productos. Se está liberando 213 kilocatólicas. Eso significa. No te confundas. Ahora, si te lo ponen con el símbolo, ahí sí, debe ser negativo. Mira la diferencia. Estas dos reacciones son iguales, es lo mismo, solo que aquí lo estoy expresando en la energía como parte de los productos y aquí lo estoy expresando como variación de entalpía y como variación de entalpía debe ser negativo cuando la reacción es exotera. ¿Se entiende lo que te acabo de decir? Exacto. Muy bien. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Ahorita hablamos de eso, Anita, no te preocupes. ¿Se entiende lo que acabo de comentarte? ¿Se entiende lo que acabo de comentarte? Sí, Denise. Sí, mi prefe. Entonces, cuando sea endotérmica va a estar al lado de los reactantes, ¿no? Exacto. Exacto. Ahora vemos ¿Dijiste endotérmica? Exotérmica dijiste, ¿verdad? No. O sea, cuando sea endotérmica esa cantidad no estaría al lado de los productos. Ah, sí. Ya, perfecto. Sí, buena pregunta. Ya, ok. Ahora sí te entendí. Ahora sí te entendí. Ahora sí te entendí. Ahora. ¿Recuerda, criatura, que una reacción exotérmica muy conocida es la combustión? La combustión. La combustión se clasifica en dos tipos. De hecho, hay más. De hecho, hay varias combustiones. Incluso hay combustiones donde el oxígeno no es el que participa como combustible. sino el flúor hace las veces de congruente. Son combustiones muy particulares. Hay varias combustiones. Vamos a ver nosotros las más comunes, las cotidianas, las que vemos a diario. ¿Qué hay las cotidianas? Las combustiones pueden ser de dos títulos, completa e incompleta. ¿Cómo es una combustión completa y cómo es una combustión incompleta? ¿Cuál es la diferencia entre la completa y la combustión incompleta? ¿Cuál es la diferencia entonces entre esas dos? ¿Cómo diferenciar una combustión completita de una combustión incompleta? Para empezar, en la combustión incompleta aparece, o mejor dicho, existe una deficiencia de oxígeno. Seguramente que, seguramente que te has percatado, te has percatado de que cuando tú colocas, por ejemplo, una olla sobre tu cocina, tu cocina está ardiendo muy bonita, muy azulita, ¿verdad? Muy azulita, ¿verdad? Entonces tú agarras y colocas una olla encima y ves que la llama se vuelve medio amarillenta porque estás restringiendo un poco el paso de oxígeno. La deficiencia de oxígeno hace que la combustión sea incompleta. Entonces, primera característica, tiene que haber un combustible, obvio. El combustible normalmente es un compuesto orgánico, aunque también pueden ser compuestos inorgánicos. También puede haber. Sí, vamos a hablar de combustión de compuestos orgánicos. El combustible y el comburente. Pero mira la diferencia. En el caso de la combustión completa, el oxígeno es grandote. ¿Qué significa que sea grandote? significa que está en exceso. Hay mucho oxígeno. En cambio, en la incompleta hay una deficiencia de oxígeno. El oxígeno está escaseando. ¿Sí? Esa es una característica. Justo porque acá hay poco oxígeno, la combustión no es completa y solo se forma monóxido de carbono, que es un gran contaminante. ¿Por qué crees que los carros que están en mal estado empiezan a emitir monóxido de carbono que contamina demasiado? Porque su combustión no es la adecuada. Su motor está mal obrado. Hay una mala combustión en el motor y libera este gas que es contaminante. Además, en la combustión incompleta hay producción de carbón bajo la forma de hollín. Si por ahí tú has visto que tu cocina mancha tus ollas, tus ollas están todas negras porque la cocina no está funcionando bien, ese ennegrecimiento es justamente la deposición de este hollín. Es el carbono que se va depositando. De repente has visto que los tubos de escape de los carros, le pasas el dedo al tubo de escape del carro y está todo negro porque ese carro no tiene una buena combustión. Se está haciendo una combustión incompleta donde se está liberando hollín que se deposita en las paredes del tubo de escape. Claro, está recontra negrote, exactamente. Mi amiga Ana Emilia tiene razón. Hay una mala combustión en tu carro, mamá. Tienes que llevar a revisar tu carro, por favor, porque estás contaminando y se te va a malaurar también. ¿Ok? Ahora, en la combustión completa no se libera CO. Como ya la combustión se completa, su nombre lo dice, el producto es CO2 y agua. La diferencia, una de las grandes diferencias entonces entre la combustión completa son los productos. En la completa se forma CO2, en la incompleta se forma monóxido de carbono y olgin. La otra diferencia está en el oxígeno. En la incompleta hay una deficiencia, hay una escasez de oxígeno. Aquí hay oxígeno en abundancia. ¿Ya? Oxígeno en abundancia. Abundante oxígeno. poco oxígeno, escaso oxígeno. Ahora, ¿quién crees que va a liberar más energía? Obviamente, la combustión completa. Energéticamente hablando, las combustiones completas son más energéticas. Liberan más energía. Es por eso que es recomendable que le hagan una revisión técnica, un mantenimiento a las cocinas, por ejemplo. Porque la cocina que está funcionando mal, que está fallando, que hace una combustión incompleta, gasta más gas, consume más combustible para poder liberar la energía, ya que la energía liberada es menor, liberan menos energía. Aparte del gran poder contaminante que tiene, ¿no? Entonces, por favor, si tienes una cocina que está manchando tus ollas, que ves que la llama no está azul, esa es otra característica. La característica de la combustión completa es que la llama es azul. Es la llama, es una llama azul intensa, seguramente que en una cocina nueva tú has visto, o de repente tu cocina está nuevecita y ves que la llama es azulita, recibe el nombre de llama no luminosa. A la llama le llamas llama no luminosa. Así se llama a esa llama. Es una llama azul no luminosa. ¿Ok? En cambio, en la incompleta, no. La llama, el fuego de la combustión incompleta es una llama amarillenta, amarilla. Si tú prendes la hornilla de tu cocinita y ves que tú, el fuego no es azul, si no está medio amarillo, porque tu cocina está fallando, está fallando. A la llama amarilla se le llama llama luminosa. Esa es entonces la diferencia entre una combustión completa y una combustión incompleta. Ah, y algo más. las combustiones tanto completas como incompletas son redox. Las combustiones son reacciones de tipo redox. Tranquilo que redox no lo hemos tocado todavía. Esta es la carnecita del tema. La parte más importante, la diferencia, las características de una... Sí, claro que existen llamas verdes. exacto, por eso es esta negría tuyita. ¿Existen llamas verdes? Sí, hermano, hay llamas verdes también, dependiendo de lo que hagas combustionar. Hay algunos elementos que tienen esa capacidad de producir llamas verdes. Si no me equivoco, es el cobre uno de ellos. Si no me equivoco, el cobre produce una llama verdosa. Ahora, hemos visto la exotérmica, ¿no? Ahora vamos a la endo. Si la exotérmica libera energía, mi amiga Yasmin, mi amiga Yasmin ya se ha dado cuenta de cómo es la historia, ¿no? Tenemos a las reacciones endotérmicas. Las reacciones endotérmicas son opuestas a las exotérmicas. y se caracterizan porque liberan, o perdón, porque consumen energía. Para que una reacción endotérmica se pueda llevar a cabo, tiene que haber absorción de energía. Estas reacciones no liberan, al contrario, la consumen, como mi amiga Adriana, absorben energía para poder llevarse a cabo. Las reacciones endotérmicas entonces absorben energía del medio, de su entorno. Absorben energía de su entorno. Oye, y además, ¿por qué se caracteriza? Porque su variación de entalpía, su delta de H es positivo. El de la exotérmica era negativo. En la endotérmica es positivo. es posible. Algo más. Para que esta resta sea positiva, ¿qué tienes que darte cuenta? ¿Qué tienes que ver acá? Que los productos tienen más energía que los reactantes. La entalpía entonces de productos es superior a la entalpía de reactantes. Uy, el heladero. Preciso. A ver, ya. Un poquito abajo. Me muero de calor. Saunes. Ahí está. Y vamos a poner un ejemplito. Yo he visto la llama verde cuando se llama la misma caja de fósforo. Ah, por la pólvora. Fácil. Sí, fácil por la pólvora. Que en la cajita tiene en sus costaditos tiene algún residuo o rastro de pólvora para que pueda encender. Sí, claro, claro, también hay. No juegues con fuego, amiga Anita. Te vas a quemar. Te vas a quemar, Anita. No se juega. Profe, dime mamá. Un ejemplo de endotérmica sería la descomposición térmica del carbonato de calcio, ¿cierto? Sí, pero quiero el valor. este quiero el valor de su energía para poder colocar la energía también. No, pero prende esto si no la ayuda. No te preocupes, mamá. Sangul lo puede todo. ¿Y algún día? No, claro que sí, muy pronto, muy pronto. Ingresen rápido, por favor, hoy ya me voy, ya me voy, egreso ya. El otro ciclo probablemente sea mi último ciclo. Criatura de Dios, en el caso de las reacciones, y con esto acabamos para dejarte pase a tu clase de trigonometría, mi amiga Yarlene está impaciente por su clase de trigonometría con su crash. Entonces, vamos a poner un ejemplito de una reacción endotérmica. Parece, por ejemplo, tienes a la descomposición del óxido mercúrico. Tienes el óxido mercúrico, aquí está, ya sabes cómo es un óxido, ¿no? Es un óxido básico, ¿no? Este óxido mercúrico se puede descomponer en mercúrio e hidrógeno. Ahí está, esa es una reacción de descomposición. Dijimos que las de descomposición eran reacciones endotérmicas. ¿Por qué? Porque para que esta reacción se dé, para que este compuesto se pueda separar en mercúrio y oxígeno, esta reacción no va a liberar energía, todo lo contrario, lo tiene que recibir. Entonces, como dijo mi amiga hace ratito, muy bien analizado, por cierto, dijo ella claramente que en el caso de reacciones endotérmicas, la energía tiene que estar, la energía tiene que estar en los reactantes, tiene toda la razón, tiene toda la razón, mira, en la, en el ejemplo de la reacción exotérmica, ¿dónde está mi energía? Se liberan, dice 213, la energía liberada están los productos, acá donde está la energía, se requiere, el óxido mercúrico requiere 181 kilojoules de energía para que recién se pueda descomponer, esta energía está en los reactantes, por lo tanto, es una reacción endotérmica. Ahora, ¿cómo más lo puedo encontrar? Porque acá no estoy analizando su entalpía, otra manera es la siguiente. No confundir, hay dos maneras para expresar esta ecuación, copias la ecuación, le pones su comita, una comita y pones el delta de H, y recuerda que si la reacción es endotérmica, el delta de H es positivo, 181,6 kilojoules. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy mostrando la misma reacción, pero de dos maneras diferentes. En la primera, estoy colocando la energía como parte de los reactantes, porque es la energía que va a necesitar, y en la otra, estoy colocando toda la reacción, pero el delta de H lo estoy poniendo positivo. ¿Y qué dice la teoría? Cuando el delta de H es positivo, esta reacción requiere esta energía. No la libera, positivo significa que consume energía. Hasta ahí, criatura de Dios, espero que la clase te haya servido, espero que te haya gustado, y sobre todo, espero que, espero que me hayas entendido lo que te dije al inicio de la clase. ¿Ok? Espero que hayas entendido lo que te dije al inicio de la clase. Tienes toda la capacidad para lograr grandes cosas. Críeme, lo tienes todo, lo tienes todo, y sé que lo vas a lograr. ¿Sí? Vamos, gente, nos vamos viendo ahí. Tómale foto. Sí, tómale, tómale, tómale foto, tómale foto. Tómale foto, la pizarra, obviamente. Cuídate mucho, criatura de Dios, espero que me hayas entendido. Si no hay ninguna otra pregunta más, nos despedimos. Ah, anemás.